Bienvenidos a un resumen en ferris.com.mx. Los programas de prevención del delito del gobierno federal son insuficientes y están mal planeados. Esto lo dice la Organización Civil México Evalúa, que presentó un estudio en el que cuestiona la estrategia de enfocar esfuerzos en 100 localidades del país consideradas como las más peligrosas, sin que se especifique una metodología utilizada para esta definición. La prevención del delito se mide por sus resultados y no por las intenciones de hacerlo, es lo que dice esta Organización México Evalúa. En diversas regiones del país persiste un sentimiento de incertidumbre social ante la violencia y la inseguridad derivadas de la ineficiencia y de la corrupción de los cuerpos policíacos, lo que ha llevado a la proliferación de grupos civiles que se arman para defenderse. Esto lo dice el Ombudsman Nacional, Raúl Plasencia, cuando rinde su informe de labores ante la Comisión Permanente a la que acordó y además puntualiza que hace un año hizo exactamente el mismo diagnóstico y la misma advertencia. No ve el Ombudsman Nacional una evolución. En Michoacán inició el registro de los elementos de grupos de autodefensa que han prometido, ahora sí, no hacer nuevas tomas de localidades sin estar plenamente autorizados y coordinados las autoridades, según el comisionado del gobierno federal para Michoacán, que es Alfredo Castillo, que ya les prometió sus uniformes nuevos como guardias rurales, como si estuviéramos en plena época de la revolución, allá en el 1910. Y mientras los miles de policías y militares no han dado conservando Gómez la tuta, dos canales de televisión de los Estados Unidos lo entrevistaron en estos días. El líder del grupo criminal de los templarios se reconoce como un criminal y ofrece disculpas. Háganme usted el refabrón. Si nos hemos equivocado, pido una disculpa. Sé que pidieron disculpas de todos, no me la van a perdonar. Si así es, soy delincuente y sé que no me la van a perdonar. El hecho es que se le hizo al presidente Peña Nieto y anoche fue recibido por el coma andante Fidel Castro en su casa, allá en La Habana, una deferencia quizás en agradecimiento a la condonación de una vieja deuda que tenía la isla con México y que se negaba a pagar y que el nuevo gobierno renegoció con esta generosa quita. Enhorabuena y es nada más pregunta. No sé si esto sea realmente una intención. Y tal como se anticipaba, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció un nuevo recorte de 10 mil millones de dólares mensuales como estímulo a la economía, que ahora será el estímulo de 65 mil millones de dólares, mientras la tasa referente se mantiene en un rango mínimo del 0 al 0.25%. La decisión que se basa en la mejoría que está presentando la economía de los Estados Unidos no agradó a los mercados que cerraron la mayoría con bajas en sus operaciones. La bolsa mexicana apenas la alcanza a levantar y sube 0.07%, casi tablas con respecto al nivel previo. El Parlamento de Ucrania aprobó un proyecto de ley que otorga amnistía a los manifestantes que abandonen los edificios gubernamentales tomados en un plazo no mayor de 15 días y que beneficia a todos los participantes en las protestas al librarlos de cualquier tipo de responsabilidad penal que estaría contemplada en esta dura ley aprobada en contra de las manifestaciones no autorizadas por el gobierno de Víctor Yanukovic. Un balance preliminar de 13 muertos, miles de coches abandonados o en atascos o bien accidentes en escuelas, en negocios, en oficinas públicas, muchas de ellas cerradas, miles de vuelos cancelados, deja la tormenta invernal denominada León que afectó a gran parte del este y del sur de los Estados Unidos. Las condiciones van a comenzar a mejorar levemente en el transcurso de este día, pero de todas maneras no tenga usted esperanza porque estamos en el Frente Frío número 32 y todavía faltan 18 calculados por los servicios meteorológicos. Parte de lo que le ofrezco aquí en un resumen de noticias en ferris.com.mx. Hay muchos tweets, mucha inquietud que tiene que ver con este tipo de grupos de autodefensa, uno que me llama la atención, que dice, hoy los autodefensas no van de acuerdo con los delincuentes. ¿Qué pasará ya oficializados cuando no vayan de acuerdo con los gobiernos que los autorizaron? En fin, parte de lo que le ofrezco. Además, acuérdense, los grupos de autodefensa primero a lo mejor pelearán por dinero, después querrán la silla del poder.